¿Por qué Tiago no banca Camila en Gran Hermano? Gran Hermano es sin dudas uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Y es que, los participantes no paran de protagonizar polémicas que sorprenden a todos. De hecho, hace algunas horas un tenso momento se vivió en el ciclo. Se trata de Camila, la joven pianista que fue una de las últimas en ingresar al ciclo. Si bien muchos recibieron de la mejor manera a la hermanita, con el paso del tiempo parece que no se lleva muy bien con sus compañeros. Y es que, durante las últimas horas, fue Tiago quien confesó que no soporta a Camila. Todo se dio cuando la tora advirtió al joven de González Catán, Camila está llevando y trayendo. Fue entonces que su compañero no dudó en responder, desde el primer día. No la puedo ni ver. Cabe recordar que Camila nominó a la tora y la acusó de imitarla, a la primera persona que voy a votar es a Lucila. No porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos. Como que intenta copiarme. No sé, yo lo veo así. Ojo de loca no se equivoca. También sé que va por mí. Al enterarse, la tora se indignó y durante una charla con Nacho sorprendió al destrozar a Camila y revelar cuál es el plan que tiene. Fue la primera que dijo del lleva y trae y era la que estaba con Ariel y fue a decirle a las chicas. No querés que hable mal de nadie y el primer día hablas mal de mí. Entonces, decímelo en la cara. Si le da, si no le da me dice el lunes, no me da. Igual, ella quiere que si dice que la imito. La voy a empezar a imitar. Y ahí que salte la verdadera personalidad. Hermoso. Va a ser re chistoso y se va a querer morir. Era obvio, desde que llegó quería ir a lo mío, a todo lo mío, finalizó.